hola hola bienvenidos a spill break en primera persona estamos acá vamos a analizar el guante tóxico vamos a ver sus habilidades cómo las podemos utilizar en batalla y lo más importante que harían sus combinaciones cómo podemos combinar el guante tóxico y las habilidades del guante con los otros elementos que tenemos disponibles en el juego ok y al final del vídeo miraremos la parte de las bonificaciones que nos dan por elegir el guante tóxico de primero entonces vamos a comenzar listo entonces tenemos nuestro guante tóxico tenemos los niveles vamos a elegir el nivel legendario por ahora porque es muy bonito entonces tenemos las habilidades normales que serían dando clic izquierdo lanzaríamos una especie de charco tóxico que todo el que pase por él se haber afectado incluyéndonos ok si el enemigo está volando que es lo más normal que pase entonces también lo podemos tirar así esté volando y esas goticas que salen si le impactan le harán daño igualmente listo y tenemos la habilidad la segunda habilidad que es como la ulti que cuando la lanzamos necesita recargarse por un tiempo y estabilidad es esta la podemos apuntar vemos que cuando apuntamos nos quedamos como un tiempo en el aire y cuando la lanzamos es una gran nube tóxica entonces esta gran nube también hace hace daño a todos los que entren allá y a todos los que le impactemos es una es una nube tóxica que hace un gran daño en área entonces es más fácil para nosotros impactar ok pero pues tarda un tiempo en recargar la lanzaríamos estallaría y cuando estamos adentro pues nos hace daño listo por cierto este es el usuario del juego por si alguien me quiere agregar para que juguemos juntos ahí está listo vamos a ver con vamos a probar vamos en orden vamos a probar con viento listo entonces como combinaríamos estas dos estos dos elementos entonces al momento en que lanzamos el charco el charco tóxico podemos lanzar viento y crearíamos esas explosiones está sonando un poco duro crearíamos estas explosiones que igualmente harían daño ok entonces usarse con intención de ampliar ese ese charco para hacerle daño al enemigo listo otra de las combinaciones que podemos utilizar es usando la ulti y echándole veneno listo esa sería la última evento que lo veremos más adelante más adelante iré subiendo las combinaciones de cada uno de los guantes entonces para que suscriban y recibir todos los vídeos que voy subiendo diariamente de spill break ok vamos a continuar vamos a darle entonces qué más tenemos tenemos podemos tirar ojo que es muy importante podemos tirar la nube y el enemigo puede tirar viento para hacer más pequeña nuestra nube y contrarrestarla entonces esto es muy importante porque el viento no es o sea cada guante tiene unas combinaciones que le ayudan y le benefician mucho y otras que son como en contra entonces hay que saber elegir muy bien los guantes para poder usar como el mayor beneficio de estas combinaciones y para eso estamos aquí para eso estamos haciendo los vídeos para que entre todos entendamos entendamos cómo cómo poder usar mejor los guantes contra los enemigos así conseguir más kills y conseguir ganar las partidas ok 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 estamos claros bien entonces tenemos tóxico ya vimos que podemos combinarlo podemos lanzar nube tóxica podemos lanzar acá el tornado y también se combinarían ahí morí listo entonces es la realidad de la combinación con viento ok porque hago un vídeo de cada guante y sus combinaciones porque como ven tenemos bastantes guantes pues no muchos no infinitos pero pues si tenemos como cierto número y pues eso haría que el vídeo fuera demasiado largo si probamos todas las combinaciones en un solo vídeo y eso que apenas estamos con veneno entonces mejor separarlo en vídeos diferentes ok tenemos trueno trueno le potencializa bastante el veneno vamos a verlo tiramos el charco y tiramos trueno y como vemos creamos un charco de trueno que pues ahí acabo con nosotros recuerden que podemos hacernos daño con nuestros mismos con nuestros mismos ataques entonces hay que tenerlo presente en donde estamos trueno si ok también podemos utilizar la gran nube de veneno y echarle trueno entonces crearíamos una nube veneno con trueno que haría bastante daño también en área lanzamos acá y crearíamos trueno ves todos los que se le acerque va a ser va a salir afectado y el que esté dentro pues mucho peor ok ahí teníamos la nube y también podríamos utilizar esta y el trueno acá caería impactaría y también lo combinaríamos con esta electricidad que sería la ulti de las dos de los dos elementos veneno y trueno ya saben que la ulti de trueno pues hace caer un rayo o dos o tres rayos de arriba entonces pues sería básicamente la misma combinación que la nube y echarle trueno ok que más tenemos veneno ya y hielo que pasa con hielo cuando tiramos veneno le tiramos hielo y vemos que son como polos opuestos por decirlo así el hielo taparía el veneno y podríamos pasar sobre él lo que le convendría a un enemigo digamos si el enemigo tiene guante hielo pues llegaría y taparía nuestro veneno para pasar sobre él y que no le hiciera daño ok qué pasa también con esto que este veneno que queda acá congelado se puede activar entonces este veneno también lo podemos activar o ya sea echándole o atacándole sobre él con nuestro guante de veneno o con un guante de viento o de fuego podríamos hacer que reaccione ese guante ese veneno congelado ok entonces no es que el veneno ahí ya que hoy ya se perdió no el veneno queda ahí congelado pero al momento en que llegue otro elemento y le pegue lo active pues va a generar una pequeña explosión que activará el veneno que está ahí congelado que más tenemos vemos que cuando lanzamos la nube le tiramos hielo y como como les decía son como polos opuestos entonces el hielo contendría al veneno y pues para los curiosos esta misma nube nos serviría como un elemento duro en el que podríamos colocarnos encima que pasa con esto pasa igual que con el charco cuando le echamos hielo que automáticamente si llega a otro otro elemento y lo golpea se va a activar entonces no es que se pierda ahí la habilidad sino que queda como como quieta como estancada en ese momento y cuando llega otra habilidad y le golpea se va a activar entonces es bastante importante listo ya probamos con hielo vamos con fuego entonces con fuego tenemos que acá podemos tirar charcos tóxicos de veneno como le quieran decir y con fuego los prenderíamos entonces es una buena combinación quita bastante mira toda la barra que me está quitando entonces es una buena combinación el tóxico es una buena combinación tóxico con fuego acá digamos tenemos al enemigo y le prendemos quita de a 20 acá estamos viendo y nosotros solo tenemos 100 puntos entonces es bastante bastante bueno ok que más tenemos podemos tirar la nube tóxica y echarle fuego entonces crearíamos una gran llama tóxica que quitaría mucho quita bastante pero pues dura muy poco entonces hay que tenerlo en cuenta al momento de utilizarla listo acá digamos fuego y boom se crea se crea esa animación ok ok que más podemos hacer con el muro de fuego podemos combinarlo con veneno echarle veneno entonces ya quedaría un fuego tóxico que quitaría mucho más vale 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 vamos con el siguiente guante cual nos falta guante de piedra uno de los que más me gusta entonces tiramos charco de veneno y cuando le tiramos roca ok quitaría inmediatamente nuestro nuestro charco de veneno entonces son como también como polos opuestos como ven ahí anularía totalmente el charco que estoy colocando entonces es importante tenerlo en cuenta acá tiraríamos nuestra nube de veneno que pasa al momento en que le tiramos roca pues no pasa no pasa mucho el la nube tóxica se mantiene pues no cambia sus propiedades y citaremos la ulti no pasa mucho o sea pues no es que afecte o sea no se complementa muy bien estas dos estos dos elementos vale tampoco podemos hacerlo el contrario que tirar roca y después veneno pues vemos que no pasa no pasa nada sería lo mismo entonces no es como veneno y fuego o veneno y viento también puede ser a ver cual salió bien veneno y fuego veneno y trueno dos y veneno y viento veneno y viento más pues ahí pero estas tres ayudaron bastante a potenciar las habilidades de veneno o sea quitar más a que el rango de daño fuera más grande entonces ayudaron bastante mientras que hielo y lo que fue piedra fue muy diferente porque hicieron que se limitara las habilidades del guante tóxico por ejemplo con piedra al momento de lanzarla encima de nuestro charco tóxico pues inmediatamente lo quitó y con hielo pues congeló nuestro charco tóxico y nuestra nube tóxica entonces pues no son muy recomendables porque pues nosotros podemos tirarle la habilidad a un enemigo y cuando le vamos a pegar también pues ya estamos quitando nuestra propia habilidad ok y vamos a pasar a lo que les decía al inicio del video que es como las ventajas que uno tiene al elegir el guante tóxico al inicio de la partida listo entonces acá están entonces al lado derecho tenemos que dice niveles de habilidad entonces tenemos cuatro niveles cada guante tiene sus cuatro niveles entonces vamos a ver uno por uno entonces el primer nivel que tiene el guante tóxico cabe resaltar que estos cuatro niveles se activan cuando uno se coloca el guante el guante tóxico de él al inicio al inicio antes de empezar la partida uno se coloca el guante tóxico entonces ese guante ya sabemos que es permanente porque lo hemos visto en las guías anteriores si no las han visto pues los invito a que las vayan a ver y ya sabemos que este guante tóxico como es permanente te proporciona cuatro habilidades extra entonces tenemos que la primera habilidad es los charcos tóxicos que dejamos van a ser pegajosos entonces va a ser difícil que el enemigo salga de ahí una vez que pues haya pasado encima de ellos la segunda habilidad son neblinas aniquiladoras entonces esas nubes tóxicas grandes que tenemos como la ulti de nuestro guante tóxico esas nubes tóxicas no nos harían daño al contrario cuando entramos a nuestra nube tóxica aparte de que no nos hace daño nos daría invisibilidad por tres segundos y pues la aumentaría nuestra velocidad tres segundos entonces es bastante útil el tercer nivel se llama brote entonces cuando estamos invisibles ya sea por la runa que coloquemos si no saben cuales son las runas les invito a que vayan a ver los videos de las runas que están en este canal ok entonces tenemos el tercer nivel que se llama brote el brote en el nivel 3 nos da invisibilidad cuando estamos invisibles al 100% nos hace que el daño de nuestro spray tóxico el spray tóxico pues es la habilidad normal la habilidad normal que tenemos del guante tóxico hacen que hagan más 100 de daño entonces podemos estar invisibles ya sea porque estamos dentro de nuestras nubes tóxicas que ya sabemos que nos hacen invisible tres segundos o por medio de nuestras runas entonces nos darían más 100 de daño o sea que haríamos doble daño bastante importante y en el nivel 4 tenemos que se llama esparcir la enfermedad entonces en vez de lanzar un solo gas tóxico crearíamos dos grandes nubes tóxicas entonces ya tendríamos tres entonces ya sería más difícil de que el enemigo nos escribe esas tres nubes tóxicas que estamos lanzando ok entonces ustedes me preguntarán ¿cómo activo el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4? ¿cómo se ponen? ¿cómo los genero? ¿cómo se hace? esto se realiza por medio de la partida entonces cuando tenemos nuestro guante colocamos el guante tóxico al inicio de la partida como nuestro guante permanente cuando vamos avanzando en las partidas pues ya sabemos que a medida que avanzan las partidas se crean unos círculos unas zonas que se van haciendo cada vez más pequeñas ¿cierto? entonces las zonas serían cuatro niveles cuatro niveles de zona entonces tenemos la más grande que es apenas cuando llegamos y nos darían el nivel 1 cuando la zona se hace más pequeña queda el círculo más pequeño unas estemos adentro del círculo nos desbloquearía el nivel 2 cuando la zona se haga más pequeña y estemos dentro del círculo nos desbloquearía el nivel 3 y cuando estamos en el círculo más pequeño estaríamos en el nivel 4 y todas las cuatro habilidades son acumulables entonces tendríamos las cuatro la misma vez cuando ya estemos en el círculo más pequeño ok? ahí te dice cuando apenas entras el círculo pequeño y el más pequeño así cuando vas entrando en los círculos te dice te sale una letra y te dice la nueva habilidad que has desbloqueado ya ya sabemos que cada guante tiene sus cuatro habilidades entonces estaré subiendo los videos de cada uno de los guantes con sus habilidades y sus combinaciones ya saben que si les gustó pueden darle like acá abajo se pueden suscribir para recibir todos los videos que voy subiendo diariamente pueden dejar sus comentarios pero los estaré respondiendo pueden agregarme para jugar juntos y nos veríamos hasta el próximo video y... chau chau